Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores y si como pueden ver ya he vuelto, realmente estaba bastante ocupada en asuntos familiares, personales, también me fui de viaje, pero bueno, ya volví, así que nada, como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando, o yo les voy a estar trayendo un haul, porque realmente tengo bastante tiempo sin hacer un haul, y es que últimamente tampoco es que estoy comprando muchísimas cosas de maquillaje, porque realmente todo lo que tengo es suficiente, no necesito más, pero siempre hay una que otra cosita que le hace ojitos a uno y uno termina diciendo, sí, te necesito en mi vida y termina comprando. Así que bueno, sin más dilación señores, vamos a empezar. Y bueno, vamos a empezar señores, yo lo primero que les voy a mostrar van a ser estos gaveteros, que como pueden ver todavía los tengo en su plástico, porque mi cuarto de grabación, aquí donde estoy, está en un proceso bastante lento, pero en un proceso de remodelación. Entonces, yo compré esto, pero todavía como no he llegado como a la parte de acomodar bien mi maquillaje y como lo quiero, entonces por eso es que esto todavía está súper nuevo, que de hecho lo voy a destapar con aquí con ustedes, son dos, son este, que viene aquí con una gaveta, ya me abrí la verdad, porque es tanto clave y no lo hago. Déjenme ver dónde está la tijera, aquí está la tijera, se me ven volteando raro, es que tengo un dolor aquí muscular por estar sentándome mal y entonces bueno, ya me cobra factura el músculo. Bueno, vamos a ver esto. En primer lugar les voy a mostrar este, que como pueden ver aquí, viene con unos cuantos compartimentos aquí arriba para poner maquillaje, aquí este que es un poco más amplio, quizás para poner bases, para poner primer y ese tipo de cosas, aquí también viene con otro, como pueden ver, y aquí también. Y este viene con una gavetita aquí, que la verdad me parece bastante, bastante útil, eso por ese lado, de hecho yo tengo unos allí que son un poco más pequeños y señores, tengo que decirles que esto lo compré en Primark, o en Primark, por 10 euros y son de muy, muy buena calidad, o sea, yo he visto gaveteritos de estos, de plástico, pero de este que es súper delgado, que se te rompe con nada, y este es de excelente calidad, o sea, súper pesado y bastante fuerte. La verdad, señores, es que cuando yo me enteré, esto yo se lo vi a una youtuber, no recuerdo cuál, pero sí vi que una youtuber que dijo, señores, esto está, creo que fue a Poporina, Poporina, algo así, había una youtuber por ahí, que habló de esto y dijo que esto estaba en Primark a 10 euros, yo realmente no acostumbró a ir a Primark, entonces no sabía que lo estaban vendiendo allí, cuando ella lo dijo, salí y volar, bueno, salí y volar, pasaron unos cuantos, pasó hasta como un mes, dos meses, y yo decía, se van a acabar y no va a volver, pero un buen día, tuve la oportunidad de pasar por uno, y realmente estaban, está también lo que es para poner los algodones, ¿cómo se llama eso? Bueno, en fin, es un tubito donde uno pone los algodones y todo está a 10 euros, no, bústelo, eso está como a 3, pero está bastante, bastante bien. Bueno, el siguiente que les muestro es esto, como pueden ver, viene con dos gavetas, bastante, bastante, bastante amplias, de este yo me compré dos, allí, de este yo me compré dos porque realmente me gustan y creo que lo voy a sacar bastante, bastante provecho. Así que esto también, 10 euros en Primark, y señores, bueno, ahí se gane, señores, yo creo que realmente valen bastante la pena, porque estos son de muy buena calidad, como ya les dije, y de muy buen material. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es esto, esto, esto yo lo compré en MAC, esto es el Stroke Cream, el Stroke Cream, debe decir Kim otra vez, el Stroke Cream, el Stroke Cream de MAC, esto, de hecho, yo lo llevo puesto en el día de hoy, esto es una crema hidratante con, como con partículas, como con brillitos, que no son muy, muy perceptibles a la hora de tú ponértelo, pero sí te dejan, aparte de la hidratación que te dejan, sí te dejan como cierto glow, como cierto brillo en la piel, y es algo que me está gustando muchísimo. Yo tengo la tonalidad Peach Light, pero hay otro rosadito y hay otro que es como tipo perlado. Bueno, yo lo recomiendo, no es una cosa que tú digas de que, mira, es necesario en mi vida, ¿por qué no? O sea, sí te da un cierto de, como una cierta jugosidad en la piel, pero no es una cosa que tú digas, necesito Forever and Ever en mi vida, ¿por qué no? Pero sí, ayuda un poco. Y ahora que estamos en verano, que por ejemplo, mi piel está bastante seca, aparte de que te hidrata y te da ese toquecito de glow, yo creo que está bastante, bastante bien. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esto que está aquí, esto, está al revés, por supuesto. Esto que está aquí, esto fue un gusto, un gusto que me quise dar. Esto es una de las paletas de NARS, este es Long Filter 2, hay otra que viene en tonos rojizos, se cayó esto, que viene en tonos rojizos, que se los voy a poner por aquí para que vean cuál es, y yo me decanté, como dicen aquí, por esta. Y señores, tengo que decirles que yo me decanté totalmente por esta, fue por este iluminador. Este iluminador es el Hot Sand, yo quería ese iluminador, pero es una realidad, cada producto por separado de NARS cuesta más de 30 euros. Y tú dices, es que no, es que es demasiado dinero por un solo producto, y para acabar un iluminador, o sea, tú necesitas una vida y dos más, porque es que realmente eso no hay forma de acabarlo pronto. Y salió esta paleta, y yo dije, bueno, pues ahí sí vale la pena, ¿por qué? Porque tienes seis productos de NARS, y el resto son coloretes, unos son mates, y el resto con un toquecito de acabado sateinado, pero nada que sea súper escandaloso, ni con mucha purpurina y tal. Esta es la cajita que no la quiero botar, pero eso ocupa espacio. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es esto. Esta es una paletica, bueno, yo lo que realmente les quiero mostrar es la paleta en sí. Esto es una paleta que es de Essence, esto vino en una colección pasada, y en estas paleticas tú podías comprar por separado cada una de las sombras, y obviamente ponerlas aquí, porque es una paleta que viene imantada. Entonces, yo como realmente no iba a comprar ninguno de esas sombras de Essence, pensé, yo tengo unas cuantas sombras sueltas que me encantaría poder tenerlas en un solo sitio, y se me ocurrió, pues déjame comprar una de esas paleticas, todo lo que costó fue un euro, o creo que menos de un euro, pues depoté una de las cuantas sombras, porque me quedaron otras que realmente no las puedo depotar, y las fui colocando aquí, y miren qué bien me quedaron. Aquí las de MAC, señores, para depotarlas, las de MAC son fabulosas, pero el resto de las sombras son complicadas. Esta que es de NYX sufrió bastante porque, digo, la mía era mi primera vez depotando, y yo inventando allí, pero es que no es fácil depotar. Pero bueno, en fin, como pueden ver, me quedó bastante bien. Esto tiene para 8 productos, 8 sombritas, la verdad es que me quedó bien. Este, realmente, el envase un poco más grande de lo que es las sombras, pero mi amor, cumple la función. Así que va que chuta. Esto por ese lado, este Essence, y qué más les muestro, les voy a mostrar. Esta brochita es de Makeup Revolution. Esta brocha, no dice para lo que es, pero es una brocha que usted o se puede aplicar colorete, o miren, el polvo se lo puedo aplicar también súper rapidito, es bastante, bastante tupida. Me gusta lo suave que es esta brocha. Ya yo la lavé, y bueno, como pueden ver, está sucia porque la usé ahorita. Súper suave, y mantiene su forma, y se queda allí toda ella fabulosa, y me encanta. Es bastante suave. Y lo siguiente que compré, señores, es ese iluminador. Yo estaba detrás de este iluminador. Este es de Makeup Revolution, el Shimmer Brick Radiant. Y qué hermoso es este iluminador. Pero me encanta. De hecho, yo lo llevo aplicado en el día de hoy, junto con otro que les voy a mostrar ahora. Y yo estoy feliz, encantada. Porque usted lo ve allí, y usted cree que a primera vista, te dice, esto tiene bastante, bastante purpurina. Nada que ver. Nada, nada que ver. Se aplica muy bien, y realmente no tiene como esa purpurina que uno dice que, como esa purpurina que te podría dejar. No, no, para nada. Se ve bastante, bastante bien, natural. Me gustan las tonalidades, pero después me fui a otro stand, y vi estas brochas, que son las de, que son del Vanity. Y dije, mira, pues déjame comprar estas dos, que estaban bastante baratas, y para probarlas. Porque realmente a mí, las brochas es algo que me gusta. Entonces me compré estas, no tienen numeración realmente. No. Aquí, ah, bueno, quizás por nombre. Esta es la Cancún, y esta es la Moscú. Pues miren, no me había fijado en eso. Quizás es así que se diferencian. Esta me gusta muchísimo, porque esta también se puede aplicar el colorete. También se puede usar para sellar la zona del corrector. Y esta, obviamente, para difuminar las sombras. Así que, bueno. Estas realmente fueron las únicas cositas que me compré en el Beauty Fever. Porque, por ejemplo, de todo lo que había, realmente fueron las únicas cositas como de las que me antoje. Bueno, y continuando, señores, les voy a mostrar esta máscara de pestañas, señores, que es la que llevo en el día de hoy. Esta es la Falsis Push-Up Angel de Maybelline. Antes de esta, salió una que el packaging es en tono rosado, fucsia. Y dicen que realmente esa máscara no cumplió con las expectativas. Yo no la llegué a comprar. Dicen que esa máscara, lo que querían hacer con ella era como un efecto de pestañas postizas. Pero, como que no se logró. Y sacaron esta. Y la verdad es que hay muy buenos reviews de esta máscara. Yo la compré. Y la verdad, la estoy usando muchísimo desde que la compré. Y me encanta. Me encanta sobre todo, es el bupillón que tiene. Es un bupillón bastante, bastante diferente a todos los demás. Porque, como pueden ver, aquí tiene como en forma de peiner. No es el bupillón de siempre que es alargado y que tiene suficientes pelitos. Este es como un peinecito de plástico. Y, obviamente, lo que tú haces es prácticamente peinarte las pestañas y así vas depositando el producto. Y, señores, a mí me gusta cómo me dejan las pestañas. Me las dejan un poco alargadas, ¿verdad? Tampoco voy a hacer milagros. Me las dejan algo alargadas. Y me las dejan bastante, bastante separadas. Entonces, yo estoy feliz y encantada con esta compra y bastante satisfecha. Lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es este labial. Que no lo voy a dejar para el final porque, bueno, tengo otras cosas que quiero dejar para el final. Es este labial. Este es mi primer labial de los Linger y de NYX. Este es la tonalidad 02 Embellishment. Embellishment. Bueno, les voy a dejar por aquí abajo el nombre porque es un nombre bastante raro. Y, como pueden ver, señores, es un labial que realmente no va como con mi estilo, como con mi tono. Pero yo dije, mira, hay que arriesgarse y hay que cambiar. Y, como pueden ver, déjenme ver si le hago el swatch por aquí. Es una especie de... Bueno, ahí está bastante clarito. Es una especie como de gris amarronado como con un toque de rosado o algo así. Lo saben que yo para la descripción de tonalidades. Y la verdad es que en los labios, a mí se me ve como un poco gris en los labios. Pero es un color que me gusta. Obviamente, esto no es un color para ahora, para verano. Esto es un color para... Para el otoño. Porque la verdad es que es un color bastante, bastante doñal. Pero, señores, lo vi porque fui a NYX a comprar unas cosas para una tía. Lo vi y dije, mira, pues es hora de llevármelo y lo acabé. Otro, señores, que les voy a mostrar es un producto bastante, bastante deseado. Este es el Dandelion, el iluminador Twinkle de la línea de los Dandelion de Benefit. Este es un iluminador que es... Bueno, fuera de este bastante, bastante deseado porque lo sacaron a Estados Unidos. Y yo, ya te sabes, que yo me senté a esperar a que llegara aquí porque realmente lo quería, lo quería, lo quería. Y, señores, miren qué iluminador más bonito. Es... Para mí esto es como una mezcla entre peach, entre doradito, peach, rosadito. Me encanta. Yo lo llevo aplicado también en el día de hoy junto. O lo tengo de base y encima tengo este de Make a Revolution que ya se los enseñé. Pero es una mezcla de iluminación. Déjenme ver dónde se lo pongo porque... Un iluminador que es bastante, bastante bonito. Yo lo tengo aplicado en el día de hoy. Y yo creo que yo me puedo poner capas y capas de esto. Y se sigue viendo totalmente natural. Me encanta. Es que me encanta cómo se ve. Me parece bastante apropiado para ahora, para verano. ¿Verdad? Y yo, mi amor, me puedo poner 30 capas de esto porque me gusta. Me gusta cómo se ve lo natural, o sea, como lo delicado, lo suavecito. Me encanta. Totalmente recomendado. Y, señores, déjenme ver. Creo que es lo último. Bueno, lo último de maquillaje porque yo empecé de trasparante. Y, señores, para mí la joya de la corona es esto. Miren esa caja. Qué bella. Esta es... Esto es de Becca. Es la colaboración de Christy. ¿Christy? O Creasy. No. Es la colaboración de... De Creasy Tagen. Es la colaboración de Creasy Tagen con Becca. Miren la caja. Qué bella. Esta caja yo no la voy a botar. Es que me parece bella. O sea, es que la caja es tan linda. Déjenme ver cómo se lo puedo abrir porque es un poco complicado esto a la hora de abrirlo. Tengo que desarmar la caja entera para que salga. En primer lugar, ellos te traen, te ponen esto que es un primer, si no me equivoco. Y la belleza de la paleta. Miren qué bella. Es que me encanta. Me encanta. Me encanta el colorete. Me encanta el... Esto es para hacer contorno. Y estos dos iluminadores me parecen que son fabulosos. La verdad es que es muy, muy lindo. Obviamente, señores, el espejazo que tienen... Bueno, ya ustedes pueden ver allí el monitor de por donde yo me veo y porque siempre estoy mirando hacia un lado. El espejazo que tiene me parece fabuloso. Me encanta esta paleta. Me gusta también porque, obviamente, Becca es una marca cara. Y en una paleta tú puedes utilizar o probar distintos productos sin tener que gastarte tanto dinero porque la verdad es que comprar cada uno de estos productos por separado cuesta un dinero. Y así en conjunto, la verdad es que no sale para nada, para nada caro. Así que yo estoy encantada con esto. Si quieren que les hable más de cerca o más a profundidad de esta paleta, me lo dejan en los comentarios. Y bueno, ya para finalizar, como yo voy de atrás para adelante, les voy a mostrar estas dos cremas. En primer lugar, les voy a mostrar esta de Kiehl's. A ver. Bueno, ahí. De Kiehl's. Esta es la Ultra Facial Overnight Máscara Hidratante. Tengo más de una semana usándola porque con estos cambios mi piel está súper seca, como ya he dicho, 30 veces. Y fui a Kiehl's y le dije, mira, necesito algo que me hidrate la piel. Yo realmente sabía que esta máscara, porque he visto muchísimos reviews, que esta máscara es bastante buena y realmente esta era la que iba buscando. Y ella me la recomendó, también me dio un serum, que el sobrecito lo tengo por allí, me dio un serum, me dio dos o tres muestras para ayudarme a hidratar bastante la piel. Esta máscara yo me la pongo de noche. Yo agradezco que ahora en verano las cremas que me pongo son bastante ligeras y se absorben bastante rápido. Porque es que con este calor sentir la sensación grasosa y la piel como pesada con esas cremas, a mí no me gusta. Y hay veces que digo, no, no me la voy a poner. Entonces, realmente es algo que necesito. Entonces, por eso me gusta que sean máscaras o cremas bastante ligeras, como pueden ver. Esta es bastante ligerita ella, que si yo la muevo así, miren, ella ya está ahí casi por salirse. Es como una gelatina y como pueden ver, miren, es bastante transparente. Se absorbe bastante rápido en la piel, que ya no tengo dónde es que la voy a poner. Bueno, yo se los voy a decir antes bastante más de cerca. Se absorbe bastante rápido en la piel y, señores, yo tengo que decir que yo he sentido o he visto el cambio en mi piel porque la verdad es que yo lo noto un poco más hidratado. La combinación del serum que ella me dio de la muestra y de esta crema, la verdad es que me ha funcionado o me funcionó bastante bien porque el serum se me acabó porque era realmente una muestra. Y lo otro, señores, que les voy a mostrar es esta crema que si ustedes de las personas que siguen la página que se llama Ocu, la Ocu recientemente anunció que había una marca que se las voy a poner para que río porque realmente ahora mismo no recuerdo el nombre. Había una marca que tenía esta misma crema que cuesta 85 euros y lo que es, es una crema revitalizante y regeneradora. Es la misma crema, aquella cuesta 85 y esta la venden en Mercadona por 5 euros. Entonces, por supuesto, lo que la gente de Ocu dice es porque es 100% verídico y real. Y, por supuesto, yo, como tengo un Mercadona súper cerca, fui y dije déjame comprarla a ver si hidrata y tal y cual. Yo fui en la mañana y me dijeron en la tarde que fueron y resulta, señores, de que ya no había. O sea, ha sido un boom y la muchacha de Mercadona me dice, sí, esta es la crema del boom. Pero eso tiene años ahí, claro. Hasta que la Ocu no lo dice, no sé. La gente no se loquetea ni sale corriendo. Yo me la he puesto dos o tres veces y la verdad es que he visto muy buenos resultados. La verdad es que sí siento por lo menos la hidratación, señores, porque hay una realidad. Uno puede ver cambios o pequeños cambios, pero cambios súper grandes tampoco. Porque es que hay que ponérsela y ponérsela y ponérsela y ponérsela y ponérsela. Y yo realmente soy una persona que alterna mucho las cremas. Entonces, yo no puedo decir, ay, tal crema me está haciendo otra cosa. Porque realmente yo alterno demasiado las cremas. Entonces, no puedo darle todos los puntos a una porque realmente no lo puedo comprobar porque por eso mismo. Así que bueno, ya me voy a callar. Ya no tengo ningún otro producto que he mostrado. La verdad es que he hablado muchísimo en este video. Y pensaba que iba a ser un video bastante corto y bastante rápido, pero no. A la hora de editar me daré cuenta porque realmente sé que he hablado muchísimo. Pero bueno, a la hora de editar realmente me daré cuenta de cuánto he hablado. En fin, ya me voy a callar. Y lo último que les voy a decir es que como siempre, en la cajita de información yo les voy a dejar. Aparte de que ahora les estoy dejando cada uno de los productos que llevo en el rostro. Pero también les voy a dejar todos los links directos a todas mis redes sociales. Usted va allá abajo. Está el de Facebook, el de Twitter, el de Instagram, el de Snapchat y el de Pinterest. Usted le da. Entra a la red social, se suscribe y también me puede dar un like. Así que nada. En la cajita de información tiene todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.